Si te vas no puedo conocer el alivio No me queda nada del camino por andar Solo tu mirada como el fuego apagará este frío Si me faltas la mañana nunca llegará El silencio truena como el mar en tempestad Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar Si me faltas Si te vas el sol será sin decir adiós Y tanta claridad será tan solo ilusión Si no estás mi piel jamás sentirá el calor Y yo me encontraré sin más en la perdición Si te vas el mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver audaz como ayer Porque estás en mí la historia podrá cambiar Que a tiempo empezará a latir mi vida si estás ¡Vamos! ¡Ven arriba esa palma! ¡Vamos! Si te vas serán cien años más de soledad Si te quedas todo mi dolor se olvidará Esta guerra nunca me dirás si volverás a mi lado Nada más hermoso que soñarte junto a mí Porque tu presencia es el color para vivir Es por eso que te pido no te alejes más ¡Ay mamita! Si te vas el sol será sin decir adiós Y tanta claridad será tan solo ilusión Si no estás mi piel jamás sentirá el calor Y yo me encontraré sin más en la perdición Si te vas el mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver audaz como ayer Porque estás en mí la historia podrá cambiar Que a tiempo empezará a latir mi vida si estás Y quiero todos haciendo palmas Haciendo palmas, haciendo palmas, vamos ¡Oh! 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 Si te vas, el mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver, audaz como ayer Porque estás en mí, la historia podrá cambiar Y aquí voy a empezar a latir, mi vida así está Seguimos una vez más, compadre, una vez más ¡Oh! 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 Oh! Hasta tu rancho he venido por última vez A darte despedida, a marcharte después Solo Dios sabe las penas que llevo al partir El agradecer que algún día te acuerdes de mí, por favor Si un pecado es el querer de perdonar mi bien Ya se va tu aborrecido para no volver Arbolito deshojado, machito y sin flor A ver que huelas y rumbo mi vida Soy yo con las segunditas haciendo mal Tiranazo las mujeres, puedo asegurar Quieren olvidar al hombre con facilidad Poder creer Abreza tu vuelo, paloma, si no me querés Si es que tienes otro dueño, quédate con él Sale la luna del cielo y da su claridad Pero al ver tus bellos ojos se vuelve a ocultar Arbolito deshojado, machito y sin flor A ver que huelas y rumbo mi vida soy yo Muchas gracias Muchas gracias Gracias